Durante la cumbre del sistema de integración centroamericana con el presidente de España en Costa Rica, el tema de la crisis política en Nicaragua está previsto abordarse en la agenda. Sobre las temáticas que hemos abordado son las que compartí inicialmente, particularmente porque tenemos una agenda en la cumbre Centroamérica, la cumbre SICA-España, y la hemos circunscrito en ese ámbito. Habiendo dicho eso, los cancilleres de nuestros países sí tienen en la agenda abordar esa temática y del lado de Costa Rica, particularmente nuestra posición ha sido, y lo manifesté ayer, fue conversar con el secretario Almagro sobre la situación para que se adopten desde la parte diplomática y en el foro que en este caso corresponde, la OEA, la discusión sobre esa temática. Y sí, para nosotros, para mí particularmente, es una situación como la califique ayer y además es preocupante. Y es que la situación de nuestro país ha sido objeto de discusión a nivel internacional en los últimos días, tras la detención de siete líderes opositores. Creería yo, y ahí es de donde veríamos, y los cancilleres van a trabajar fuertemente en esto, en asegurarnos que la observación internacional, luego de la liberación de los que han sido detenidos, pueda traducirse en una participación y un evento en noviembre que se lleve a cabo con todas las normas mínimas de un proceso democrático real. Si no hay esas normas mínimas, si lo que hay es una persecución a la oposición, yo creería que, no me gusta juzgar a otros países, porque no me gusta ser juzgado, pero yo creería que estarían cometiendo un gravísimo error. Hoy nosotros necesitamos en Centroamérica fortalecer las instituciones y ese fortalecimiento institucional tiene que venir desde nosotros que estamos más al norte hasta Panamá, que está más al sur, y todos tenemos que trabajar en el sentido de fortalecer las instituciones, fortalecer la democracia, para que podamos tener buenos resultados y esos resultados se traduzcan en mejores condiciones de vida para los habitantes de este ismo centroamericano. Marcos Medina, Noticias 12.